Hola. Así es chicos, posiblemente este sea el último capítulo de esta hermosa serie, por lo tanto, solo me queda decirles que lo disfruten mucho. Ok chicos, ya estamos acá en otro capítulo de Wobbly Life. Y como pueden apreciar, por fin, puedo decirlo por primera vez, amanecimos en el castillo. Vamos a agarrar un vehículo, uno muy rápido, por ejemplo este, y procederemos a hablar un poquito. Como ya sabrán, Wobbly Life se volvió una de las series más largas del canal. Nunca me hubiese esperado llegar hasta este punto, pero es que hubieron tantos secretos y tantas cosas por hacer que, a ustedes les gustó muchísimo la serie. Pero últimamente me estuve fijando que los videos no tienen tanto apoyo como los primeros, lo cual es normal, pero yo creo que va siendo hora de cerrar la serie. De todas formas, como vi que es algo que a ustedes les gustó muchísimo, pero muchísimo por mucho tiempo, voy a hacer lo siguiente. Si ustedes verdaderamente quieren que siga la serie, este video tiene que llegar a los 50.000 likes. También no se olviden de suscribirse los que no lo están, y de dejar su comentario de apoyo. De esta manera, voy a ver cuántos aún quieren que siga la serie y voy a considerar sacar más capítulos o no. Pero bueno, una vez dicho todo esto, vamos a hacer una cosa que nos queda pendiente con el hombre de las gelatinas. Lo que tenemos que hacer con el hombre de la gelatina es entrar a su habitación, porque nos quedó un secreto que me lo vienen comentando hace un montón, que todavía no lo hice. Tenemos esta puerta que no sé si puedo seguir entrando. Ay, sí puedo seguir entrando. Es como un trabajo. Lo que sí nos quedó pendiente es esto de que está por acá. Es una puerta secreta, que no sé a qué se debe. Y fíjense que si yo interactúo con esto, me escanea y me da acceso denegado. No me deja pasar. Muchos me dijeron que lo que tengo que hacer para pasar es vestirme exactamente igual que este hombre. Fíjense que tiene bigotes, un monóculo, su sombrerito, remera, que esa yo sí me acuerdo que la tengo, y esos pantalones. Así que vamos a intentar conseguir la vestimenta adecuada para entrar a esa puerta secreta y ver que hay adentro. Vamos a ver si tenemos el monóculo con el sombrerito. No, no lo tenemos. Nos vamos a tener que ir a comprar alguna tienda, me parece. A ver, la parte de arriba. Tenemos la remera. Y los pantaloncitos, me parece que... No, chicos, no lo tengo. Solamente tengo la remera actualmente. Por ahora no me la voy a poner. Voy a ponerme el jetpack. Y vamos a buscar las otras dos piezas que me faltan, que no sé bien en dónde conseguirla de todas formas. Simplemente voy a agarrar mi auto de alta velocidad y me voy a dirigir a un centro comercial o algo por el estilo. Voy a ver si hay alguna tienda de ropa o algo así. Por este lado, por ejemplo. Y en base a eso nos manejamos. Por ejemplo, acá se trata de un lugar de arcades. Oh, esto vende ropa, creo. Ah, no, esto es para customizar la ropa. No me sirve. No, acá no hay, chicos. ¿Dónde hay una tienda de ropa? Es que nunca fui a comprar, me parece. Tienda de ropa. Realmente no me acuerdo que haya una por acá. Acá tenemos una. No sé si habrá de otro tipo. Por acá lo mismo. Y por este lado... Hay más ropa. Sí, hay varias tiendas de ropa. Capaz que la que había ido antes era una tienda de ropa y no me di cuenta. Pero bueno, no importa. Vamos a ir a la que marqué. La tienda está por acá. Esta sí que es una tienda de ropa. Estoy casi seguro. Ahora, ¿venderá la ropa que necesito? No lo sé. Vamos a este cambiador. Y esta es la ropa que tengo que comprar. Sí, esa se compra. A ver si tenemos la del monóculo. Voy a revisar bien. ¡Sí! ¡Acá está! ¡Perfecto! ¡80 dólares me sale! ¡What the fuck! ¿Me la compro? ¡Excelente! Después tenemos un montón de ropas igual. A ver, hay alguna... ¡Oh! ¡De una gallina! Por acá no hay nada. Hay pantalones. A ver si están los del señor. No, creo que ninguno se adapta a los del señor, chicos. No sabía que vendían cosas... ¿Esto es de ladrón? Capaz que podemos ir a robar con esta ropa, ¿no? A ver, sombrero de ladrón hay. ¡Sí hay! No te la puedo creer. Estoy seguro que el ladrón nos daría trabajo de esta forma. Bueno, más con razón, chicos. Si quieren un capítulo donde intenten robar el banco con esa ropa de ladrón, vuelvo a decir que dejen su like. Bien, y acá tenemos esto que no revisé bien. Vamos a revisarlo mejor. Capaz que encontramos los pantalones que necesitamos. Acá no tengo probador. Es todo para pintarme. Acá, este es el local de ropa. Pero está vacío. Un local de ropa vacío, en serio. Ah, porque hay tienda arriba. What the fuck, nunca vi esto. No sabía que se podía subir por arriba, recién me fijo. Ah, bueno. Qué imbécil que soy. Ahí está, chicos. Vamos a poder ver los nuevos locales que hay por acá. 20% off, ¿de qué? Oh, un regalo. Después por acá tenemos joyas. Acá venden instrumentos. Y la ropa, allá está. Mirá. Oh, what the fuck. Genial, acá estamos, chicos. A ver, quiero comprar los pantalones necesarios por este lado. A ver, ven acá no está el monóculo. Y de pantalones, son estos, ¿no? Uy, creo que sí. Vamos con eso. Comprar. Listo el pollo. Me tengo que ir a cambiar. Ay, creo que eran negros igual los pantalones. Ay, no, y si me compré unos pantalones cualquiera. A ver, ¿dónde está el hombre? Y... Ay, creo que me compré cualquier pantalón. Me lo aceptará porque no estoy igual de vestido. Me voy a ir a poner la remera. Capaz que me lo acepte igual con estos pantalones. ¿Quién sabe? Esta. Listo, ¿aplicar? Soy muy parecido, chicos. Vamos a vernos los dos, uno al lado del otro. Es que somos irreconocibles. Es muy parecido, pero no es lo mismo. No sé si me va a servir. Vamos a intentarlo igual. Yo voy a tener que seguir buscando dónde se compran esas cosas. Vamos a tener que ir a todas y cada una de las tiendas de ropa. Nos ponemos acá y... ¿Me escanea? Nah, no sirvió. Ay, bueno, chicos. Voy a buscar la otra pieza. Creo que me voy a ir a la zona rica de la ciudad. Y a la zona rica de la ciudad me voy por este túnel, evidentemente. Espero que en algún futuro agreguen más islas a Webley Life. A ver, tiendita de ropa. ¿Dónde está la tienda de ropa? Por acá. Ahí está. Mira, ya la encontré. Está muy sencilla. Ese... Uy, pero tiene dos pisos. Hola, buenas. Vengo a buscar algo para ponerme. Me meto por aquí y... Ah, bueno, es muy playero todo este tema. A ver, a ver, a ver. No, no está la parte baja, chicos. ¿Habrá otra tienda de ropa de este lado? De este lado de la isla... No, no hay otra tienda de ropa. Acá hay otra. Vamos a agarrar un avión. Esta amarillita me gustó. Y nos vamos. Lo difícil que se volvió a esta búsqueda, ¿no? A ver, creo que queda por acá. Me parece que sí ese molino. No me lo quiero chocar, ahí está. Y acá está la tienda. Me bajo. Me meto. Este vende muebles, nada que ver. ¡Uh, este trabajo no lo hice en los gameplays anteriores! El de llevar muebles. Me olvidé completamente de que existía. Y acá está la tienda de ropa. Acá venden ropa bastante formal. Capaz que lo consigo, ¿eh? Pantalones. Y... No está. What the fuck. ¿Entonces me lo habré pasado? Me sorprendí mucho de que no esté. ¡Uh! No puede ser. Bueno, voy con el helicóptero. Ahí, ahí. ¡No! Me exploté de vuelta. Soy imbécil. Me agarro un vehículo de estos y ya está. Y está la tienda de ropa. Bueno, aparecimos al lado. Decime que está. Los pantalones negros, dale. En algún lado tiene que estar. A ver. Eh, pantalones. ¿Y eran estos? ¡Ah, eran estos! Ya está. Comprar. Me gasté un montón de dinero en prendas. Ahora sí. Vamos hasta la casa del hombre de gelatina. Y vamos a poder abrir la puerta. ¿De qué? No tengo ni idea. Ahí estamos. Llegamos hasta el hombre de las gelatinas. Ahora sí tengo su mismo atuendo. Vamos a compararlo a ver si es idéntico. Y... Veamos. Ah, pero es igual. Vamos a ver qué onda. Tiene que funcionar, chicos. Por acá. Interactuamos. ¿Sí? ¿Se abre? ¡Sí! ¡Se abrió! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Qué son estas cámaras? ¿Está registrando ahí abajo de la derecha una gelatina? Su casa. Qué enfermo, ¿no? ¿Y esto es? ¿Qué es esto? ¿Interactuar? ¡Oh! ¡Super Jelly Sweet! ¿Es un traje de un superhéroe de gelatina? Me quiero poner ese traje de gelatina ya. A ver... Me pongo... El traje de gelatina es este. ¡Uh! ¡Bien! Los pantalones son estos. ¡Mírenme! ¿Eh? Tengo un poder. Ahí lo dice. Quiero ver cómo me veo primero. ¡Dios! Se ve muy bien este traje de gelatina. ¡Para! ¡No me choques! En serio. ¿Cuál es el poder? ¿Lo aprieto ahora? Ya está. Lo uso con él. ¡Toma! ¿What? ¡Tiro gelatina! ¿Y hace algo esto? ¿Tiro gelatina por la cabeza? Ahora voy a agarrar el coche de gelatina. El coche de gelatina es este. El coche de gelatina también tiraba algo, ¿no? No, no tiraba nada. Tenía turbo de gelatina nomás. Quedó muy interesante todo esto, ¿eh? Tuve que buscar por todos lados la ropa y estuve en el mismo lugar siempre. A ver con alguna persona, tipo la pizzería, me servirá. A ver acá. Tomá. Y le tiro esto. ¿Y? Nada. Se cubren de gelatina, pero no les pasa nada. Bueno, ¿y qué les parece si vamos con el siguiente secreto de este gameplay? El cual consiste en lo siguiente. Déjenme ir a mi mansión. ¡Perfecto, chicos! Ya estamos acá y déjenme cambiarme por el jetpack porque me es de suma utilidad. Luego me voy a poner de pantalones estos. Capaz que me quedan bien, pero me voy a poner los del señor de la gelatina. Y de sombrero me parece que esta vez voy a elegir los que vendrían siendo... Ya fue. La mancha radioactiva. Aplicar. Y ahora sí, nos vamos por la puerta. Y nos vamos a ir primero a la zona donde nos van a dar la misión, entre comillas. Es más que nada para que ustedes recuerden lo que tenemos que hacer en este caso. Porque ya pasó hace varios capítulos y nunca lo terminé haciendo. A ver, esto quedaba por acá. El observatorio. Los que ya se miraron todas las series saben lo que es. Los que no, lo van a descubrir ahora. Descendemos, descendemos, descendemos porque lo vamos a seguir usando el helicóptero. Y ahora me voy acá. Lo que tengo que hacer es descubrir los tres telescopios distribuidos en estas tres localizaciones. Ah, no, son cuatro telescopios. Ah, pero uno ya lo tenemos, el verde. Me falta el azul, el amarillo y el rojo. Eh, yo creo que voy a ir por el rojo, eh. Queda por lo que dicen por acá. O vamos al de este lado, que debe estar en alguna mansión. Es el más cercano, ¿no? Ok, vamos a rojo primero. Esto va a estar interesante, chicos, porque no sé qué me van a dar cuando complete esta misión de poner el código. Es un código encriptado que tenemos que ver buscando aliens con telescopios, básicamente. Y podemos hacer una parada en la mansión, ¿no? En la mansión antigua. Tenemos que buscar un telescopio amarillo en alguna de estas cuatro mansiones. Eh, estaría, a ver, por acá no. ¿Por acá? Ah, acá está. ¿Lo ven? En la terraza. Como esos tenemos que buscar, chicos. Vamos a dejar el helicóptero en la terraza y vamos a ir a ese telescopio para ver lo que tiene para nosotros. Tenemos que buscar el sonido. Sonido, sonido, sonido. Por acá no lo encuentro. Oh, ahí está. Ahora tenemos que prestar atención a los pitidos. ¿Se escucha algo? No se escucha nada. ¿Será que el número del amarillo es cero? Yo voy a suponer que sí. Ya que no me dio ningún pitido. Con el verde que está en el observatorio, me acuerdo que me había dado el número dos, me parece, porque hacía dos pitidos. El otro estaba de este lado, ¿no? Ah, capaz que está en el farol. Por acá no veo nada. Acá no está. Por acá... Oh, hay una cruz de un tesoro. ¡Ay, sí! Está el telescopio. Bien, bien, bien. Vamos bien. Encima no sabía que acá había algo para descubrir un tesoro. Ahí. Miremos el telescopio rojo. Y... ¿Aca se escucha algo? Bien, escuchemos. Tres, me parece. A ver, escuchemos de vuelta. ¡Tres! Entonces, el rojo es tres. Perfecto. Ya tenemos dos códigos de los cuatro. Bah, en realidad tenemos tres. Porque el verde ya más o menos lo tenemos a mano. Ahora tenemos que ir para la parte de los castillos. Y a ver, tiene que estar en algunas las mansiones, pero no sabemos cuál. Vamos a buscarlo por la superficie. Tipo, por arriba nomás. Por ahora no lo veo. En esta otra está ese balcón. Y no, no lo estaría viendo. Por acá, nada, nada, porque no me fijé los balcones. Son cuatro casas que estará la mía y nunca me di cuenta. A ver, por acá, realmente no lo veo. Lo voy a buscar muy bien, pero... ¡Oh, ahí está! Es esta cúpula gigante. Claro, es más grande que los otros. No me di cuenta. ¿Lo vieron? Es este, chicos. Es gigante. Lo agarramos y... A ver, busquemos. ¿Hay sonido? Por acá hay una galaxia o lo que sea eso. Oh, acá. ¿Está cerca, está cerca? ¿Dónde? Por arriba, por arriba. ¡Oh, suena! ¡Ah, está acá! Uh, esto sonó varias veces. A ver, tenemos que estar más atentos. Os voy a anotar. Son cinco. Iba a decir seis, pero son cinco. Vamos a ver una vez más. Cinco. ¡Ok, chicos! Ya tenemos los tres números que quedaban por afuera del observatorio. Me falta ver el del observatorio otra vez, que creo que era dos. Y ya está. Vamos al observatorio. Excelente. Descendemos. Genial. Y ahora sí. Vamos al telescopio gigante por acá. El verde, fíjense qué grande que es. Quedaba por aquí. Sí, por acá. ¿Cuánto era? Uno, dos. Dos era. Bien, me acordaba. Genial. Entonces ya lo tenemos, chicos. El verde eran dos. Uno, dos. El rojo eran tres. Uno, dos, tres. El amarillo no era nada. Era cero. Y el azul se trata de cinco. Este vendría a ser el código, chicos. A ver si pasa algo. ¿Y? Ah, tengo que apretar el botón. Por acá. A ver, a ver. ¿Hola? No es. ¿Y qué? El amarillo qué es, uno. A ver ahora. ¿Qué? ¿Qué hice mal? Ya tengo el código. Bueno, voy a ir de vuelta a ver el telescopio amarillo. A ver si encuentro algún sonido más. Pero estaba seguro que era cero. Estoy completamente desconcertado y enojado un poco. Por ahí. Miramos. A ver si se escucha algo. Nada. No, no escucho nada, eh. ¿Será otros que me tienen que dar la señal? No sé. No hice nada, chicos. La única que me queda es ir probando números con el amarillo. Estoy un poco enojado. ¿Se habrá bugueado? ¿Será sí? ¿Me habré equivocado con algún otro? Pero es que lo conté y lo reconté dos veces. Me haría muy raro que sea de esa forma. Estoy completamente desconcertado. Me bajo y vamos a probar. Ah, se pusieron todo en cero. Iniciamos. Rojo era tres. El azul eran cinco. Y el amarillo, a ver, vamos a probar con el dos. ¿Probamos? Nada. ¿Con el tres? Nada. ¿Con el cuatro? Por favor. ¡Nada! ¿Cinco? No creo que sea cinco, cinco. No. ¿Seis? ¿Estoy perdiendo la fe? ¿Siete? ¡No! ¿Ocho? ¿Ves que me queda un número puesto? ¡Ah! ¡Sí! ¿Cómo? Resolviste el puzzle. Esos números son de una coordenada. Hay un punto específico en Wobbly Island. Y se encuentra... ¿Ese no es el terreno radioactivo? ¿Justo donde está el cristal que intentamos minar? Ve ahí y mira qué puedes descubrir. Estoy segura de que puedes traer algo de regreso. Sí, creo que es ahí, ¿no? Me conozco muy bien la isla de Wobbly Island como para no reconocer eso. Queda por allá, por la planta nuclear. Así que tenemos un trayecto. Es que sí, lo que hay por acá es el cristal ese. Algo tendré que hacer con el cristal. Me acerco al cristal y... ¡Interactuar! ¡Me dice que interactúe ahora! ¿Interactuamos? ¡Oh! ¿Aparecieron palas? ¿Qué es esto? Un tesoro alienígena. ¿Lo agarramos? ¿Cómo lo agarro? Ah, no. Lo tengo que agarrar así y lo llevo. ¡Ok! Son como unas botas, ¿no? Vamos a dejarlo por acá y nos vamos. O ahora el trayecto que tenemos hasta allá sin usar el helicóptero es largo. Es un maletín de astronauta. Y lo que parecieran ser unas botas. No sé si me las van a dejar usar como tal. Tengo que intentar manejar con cierto cuidado porque si se me llega a caer al agua no sé qué pueda pasar. Doblamos. Y vamos. Ahí saltamos. Esto quedó en el mismo lugar. Excelente. ¡Ey! ¿Qué haces en mi casa? Eh... ¿Qué haces? ¿Se puede saber? ¡Increíble! ¿Quién vive aquí? ¡Yo vivo acá, pa! Tenemos un fanático o un ladrón. Nadie lo sabe. Por suerte si no tiene las llaves no va a poder entrar a menos que sea un escalador o que haga parkour. Entramos por este lado y subimos hasta el observatorio que, bueno, no queda tan cerca en realidad, ¿eh? Déjenme pasar. Soy bien, brobip. Estamos en el observatorio y vamos a entregar estas botas extrañas. Señorita, le entrego esto. Ahí lo tiene. ¿Qué encontraste? Se ven como unas botas antigravedad. Se debió caer de una nave espacial. Y bueno, más o menos dice que los aliens nos dijeron en dónde estaban con el código. Es un gran día para la ciencia. ¡Y! ¡Me las gané! ¡Uh! Eso significa que las voy a poder usar. Ya mismo me quiero ir a cambiar. A ver, pasamos por allá. Trucks. Y... Genial. No se me dañó tanto la camioneta. Que no se me dé vuelta. Que no se me dé vuelta. Excelente. Me agarro el homeboard. Y a ver si podemos pasar el río. Está un poco complicado, pero yo creo que se puede. Así con esta velocidad. Perfecto. Y... No, me voy a noquear. Me voy a noquear. Me noqueé. Pasamos por acá y por allá. Doblamos. Permiso. Me quiero cambiar. Lo malo es que para cambiarme tengo que subir varias habitaciones. Aunque a ver si tiene perchero esto. Por ahí... Sí. Tengo uno acá. Agarramos. Botas. ¡Ah! Es el jetpack o las botas. Pero me gusta. Lo que sí no me gusta es que no me deja pantalones. Estas botas antigravedad. ¿Funcionará en una colina o algo? A ver, tipo hago así. Acá no funciona. No hago que funcionen las botas estas. ¡Oh! ¿Doble salto? ¡Ah! Me da un doble salto. Yo pensaba que de verdad eran antigravedad. Doble salto y jetpack está muy bueno. Me gustaron, ¿eh? Me gustó más el secreto que las botas en sí. Pero... Hasta acá voy a dejar el capítulo del día de hoy. Como les digo, chicos. No sé si va a ser el capítulo final o no. Los dejo en sus manos. Pero si llega a ser el último, que sepan que la pasé muy pero muy bien grabando este grandioso juego. Ahora sí, sin nada más que decir... Me despido. Chao. 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 Chao.